El director nacional de Invías, Juan Esteban Gil, junto al alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal Jaimes, visitaron varias obras que se adelantan en el municipio. Una de ellas, el puente de la vereda El Recreo, que ya está al servicio de la comunidad. En Piedecuesta tenemos varios convenios avanzando en esa Colombia rural. El alcalde se ha preocupado por cada una de sus veredas con pequeñas placahuellas o con puentes como este, puentes para generar conectividad a nuestros campesinos. Este puente facilita el acceso agilizando el trabajo y mejorando la calidad de vida de los lugareños. Felices, contentos de verdad porque nuestra comunidad ha dejado muy, muy perjudicada porque no teníamos acceso a nuestra vereda, no podíamos sacar nuestros productos. Y no, esto fue una gran obra. Gracias al señor alcalde, a Invías, de verdad, de corazón, muchísimas gracias y que Dios los bendiga para que puedan seguir haciendo sus gestiones y puedan trabajar viejos. Según el mandatario local, seguirán adelantándose diversas obras en Piedecuesta en pro del bienestar de la comunidad garrotera. Gracias, doctor Juan Esteban. A usted y a todo el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque por las inversiones en pro del desarrollo del campo piedecuestano. Muchas gracias. Y hoy estamos con este puente ya al servicio de esta vereda, pero tenemos obras en diferentes sectores de la ciudad con las cuales llegamos con esa Colombia rural. Desde el Instituto Nacional de Vías, generando esa inversión conjunta con el municipio. Obras que impactan y benefician a la comunidad. Obras que impactan y benefician a la comunidad.